¿Qué es el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia se llevó a cabo la captura de nueve personas implicadas en los hechos vandálicos contra el Palacio de Justicia de Tuluá. Esto fue lo que dijo el jefe de la cartera de justicia. Seis de los capturados son señalados de actos de vandalismo y tres serán imputados por el delito de terrorismo porque presuntamente participaron en los ataques al Palacio de Justicia. El director del INPEC explicó por qué se trasladaron a estos presuntos responsables a una cárcel en Popayán. Inicialmente para proteger la vida de esos individuos y evitar también que se presenten nuevos hechos de violencia. Bueno, ahora estas personas podrían enfrentar cargos por vandalismo y daños a bienes del Estado. Desde Bogotá informó Julián Peña.